¿Cómo no recordar la situación calamitosa en la que se encontraba la curva de la zona cero? Un lugar desolado, sucio, con montículo de tierra, animales muertos, plumas de aves y olores putrefactos. Los lavadores de vehículos trabajaban desordenados. Un verdadero martirio era para los vecinos y alumnos universitarios que circulan por esta zona. Y más aún, en horas de la noche, era imposible que el ciudadano transite sin vehículo por alta peligrosidad que reflejaba, ya que no contaba con alumbrado público ni seguridad, pese a que existía una caseta de serenazgo que se encontraba en total abandono. Esta zona ubicada al costado del puente Guayaga, que da acceso directo a la zona cero y Pau Carbambía, no daba buen aspecto a nuestro distrito. Hoy en día, gracias al dinamismo y la preocupación del alcalde amarilense Robinson Aguirre, este lugar cambió de rostro. ¿Cómo se puede comparar el antes y el después? Este trabajo se realizó en coordinación con el apoyo de los efectivos de serenazgo, quienes sacrificaron su día de franco para que este proyecto se haga una realidad y siempre al mando del alcalde Robinson Aguirre, quien desde inicio supervisó y aportó ideas día tras día. Como podemos apreciar, se rescataron las áreas verdes, se hizo la limpieza general, se ordenaron a nuestros hermanos que lavan carro y lo más importante, ya funciona la caseta de serenazgo, con efectivos que permanecen las 24 horas del día. Y ahora, sí la población puede circular porque también se cuenta con alumbrado público. El alcalde amarilense se comprometió a trabajar por el desarrollo del distrito y hoy lo viene haciendo. Estén atentos, muy pronto, más trabajo en el distrito de Amarilis. Podemos ver en el Plan Local de Seguridad de Ciudad del 2015, una de nuestras actividades era recuperar espacios públicos abandonados. Antes, la zona cero era intransitivo. ¿Por qué? Porque era un lugar donde circulaban delincuentes, drogadictos, alcohólicos y además todo esto era un basurán. Hoy podemos ver que ha cambiado. Tiene otro modo, ¿no? Se ha recuperado este espacio público y además tenemos una caseta acá que funciona a las 24 horas del día. Hay un personal que está... 24 horas del día, está trabajando acá en tres turnos, ¿no? En la mañana, tarde y noche, ¿no? Hasta la madrugada. Bien, hoy en día, como sabemos, los nuestros beneficiarios de este lugar, de este espacio recuperado, son del Colegio de la Mauta, ¿no? También del César Vallejo. Los universitarios que tenemos, ¿no? De las diferentes facultades, hoy en día pueden pasar acá seguros. Por lo tanto, también el lugar, ¿no? Es más próximo a la universidad y a las instituciones educativas en la mañana y en el campo. Como mencionaba, el plan local de seguridad ciudadana es aprobado por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, quien nuestro alcalde es el presidente, ¿no? Él ha tenido la idea de hacer estos tipos de trabajos en todo nuestro distrito. Por lo tanto, este es el comienzo del proyecto que tiene nuestro alcalde en el tema de seguridad ciudadana. Por lo tanto, ¿no? También felicitaron a los alcaldes porque nos ha dado un apoyo político y el apoyo técnico que es la gerencia y también con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Gracias. Gracias.